Buenos días desde España, Daniel y todo el equipo del editorial. Enhorabuena por los primeros 20 años. Aquella editorial que comenzó, como tú me contabas, con una revista en la cual escribían un grupo de escritores y amigos, se convirtió en una editorial ya de edad adulta, mayoría de edad sobrada. Pero aparte tiene un mérito muy importante porque está localizada en una región que podemos decir claramente que durante décadas diversos gobiernos se han olvidado de que teníamos la Patagonia. O sea que la implicancia del editorial y tener autores que sean realmente de la región, a pesar de que también tienen títulos y autores de otras provincias, es muy importante estar en ese enclave geográfico defendiendo las letras argentinas y realmente haciendo patria. Porque hay que echarle mucho coraje para haber llegado hasta el punto donde están ahora. Eso es sin duda. Hemos vivido épocas en las cuales había franquicias especiales, fiscales, para desarrollar la economía al sur del Paráido 42 y siempre la Patagonia, y siempre la política y siempre la mentira. Lo tan habitual en nuestros políticos. Yo creo que el bastión de las letras argentinas no solamente tiene importancia a los fines de la cohesión social y de cultura en nuestro país, sino también internacionalmente. Son muy respetados los autores argentinos de todas las generaciones. No solamente Bío y Casares, Borges, no, no. Todos los autores argentinos son respetados. Se respeta mucho la literatura en general latinoamericana. Se respeta mucho. Y realmente incluso se hace un comentario habitual en Tertulias de que gracias a la literatura latinoamericana se cuida muchísimo el idioma. Se mantiene un idioma vivo con una forma de decir y de expresarnos, obviamente distinto a como se hace en España, pero que realmente enriquece. Desde ya que esto tiene mérito el cuidarlo, el trabajo que estáis haciendo, y realmente espero que podamos compartir también y sumarme a uno de esos títulos o varios de las publicaciones que espero poder hacer con nosotros en breve. Que tengan muy felices días de presentaciones, que sigan los éxitos y que siga esa bandera de representación de las letras, porque es muy importante para el desarrollo de nuestro país, el prestigio que nunca debemos perder, y porque la intelectualidad argentina en general es muy respetada. Les mando un abrazo muy, muy fuerte a todos, a los que conozco y a los que no conozco, y a los autores y, digamos, y colegas que no nos conocemos y que a lo mejor tendremos ocasión y oportunidad de leernos en algún momento. Muchísimas felicidades. Gracias por ver el video.